Bienvenidos un martes más a esta cita con la actualidad de Ciudad Real que creo que hoy van a tener un rato agradable. Me encuentro muy bien acompañada como cada martes pero hoy quizá con un toque de glamour especial. Hoy vamos a hablar de pasarela, de moda, de desfiles y de gente, por qué no decirlo, guapa por dentro y por fuera, porque también es importante sobre todo por dentro. Nos acompañamos hoy de pasarela Madrid Real, tiene el gusto de acompañarnos su directora y algunos de sus modelos. Decir que no han podido venir todos pero tenemos una buena representación que vamos a intentar verlos a todos. Os paso a presentar a algunos de ellos, tenemos a Biseli, buenas tardes. Buenas tardes. Nines, como decía el director, ahora nos dices unas palabras. Buenas tardes. Antonio y Bea, ¿qué tal? Buenas tardes, bien. Bueno, decir que muchas gracias por estar aquí y bueno Nines, hoy los protagonistas podemos decir que son ellos, ¿no? Desde luego, hoy todo el papel es para ellos que os van a contar pues lo que hacen en la escuela. Aunque también luego te daré la palabra porque nos gustaría saber qué proyectos tiene en marcha Pasarela porque de alguna manera tenemos algún desfile que otro pendiente. Sí, vamos a despedir el año con buen sabor de boca y con buenos platos, una degustación. Bueno, con buen sabor de boca nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, en Alquimia el día 1 de diciembre nos llamaron para que le preparáramos el evento de su primer aniversario. Entonces vamos a hacer un buen maridaje, una fusión de moda, música en directo y diseños de Guillermo de Alcazar de San Juan llamados Candelas y Felipa. Van a colaborar y no peluquerías y el jardín romántico, Hanna. Ahora eso al final para que nos quedemos con ese... Y también tenéis un Black Friday y algo de eso también. Sí, el próximo viernes 24, o sea, ya mismo. Bueno, pero hoy queríamos hablar de, por decirlo así decirlo, de esta faceta profesional. Como decía, me encuentro acompañada de tres modelos, tenemos más. Entonces así para que no nos dé tan de golpe tanta belleza juntas, pues poco a poco. Tengo a dos proyectos de modelo, por así decirlo, y a otra de ellas más experimentada. Entonces vamos a ir igual de menos a más. Bea, yo creo que tú ya tienes un bagaje, ¿no? En este mundo de la pasarela podemos decir. Sí, bueno, llevo un poquito más que mis compañeros, pero quiero seguir intentando cada día coger más experiencia. ¿Cómo se plantea a una persona, a una chica joven como tú, el hecho de ser modelo? Porque suena así como una palabra muy grande, ¿no? Bueno, esto en realidad viene por... porque este mundo te llama la atención desde pequeña, ¿vale? Y conforme va pasando el tiempo te lo planteas, te lo planteas, empiezas a estudiar, entonces lo dejas un poco más de lado y hay un momento en el que ya te encuentra de lleno. Y solo puedes decir que sí, que fue lo que me pasó a mí. En mi caso fui a una prueba de vestidos de mi prima para su boda, conocí a la jefa de la tienda, la jefa de la tienda me llevó a un desfile y en ese desfile conocí a Nines, a la agencia y a todos mis compañeros. Desfilamos juntos y a partir de ahí llevamos un año y medio o dos ya. Te hemos visto en alguna fotografía, seguro que desde casa te han visto en alguna revista foto de periódico similar. Sí, una vez te he salido en el periódico y en el último desfile que hemos hecho, en Alcázar de vestidos de novia también hay algunas fotos y algún vídeo en las redes sociales y eso. Estoy muy contenta, la verdad. Lo de que estás contenta se te nota simplemente al hablar de lo que haces, que eso yo creo que es la prueba de fuego, ¿no? Sí, sí. Bueno, decir que parece que estamos acompañadas de mujeres, pero también tenemos hombres, que también tenemos que disfrutar las mujeres, ¿no, Antonio? Tiene que haber de todo en este mundo. Un poquito. ¿Cómo te planteas? Tu caso yo creo que fue un poco más, por así decirlo, accidental en el buen sentido de la palabra, ¿no? De ser modelo o intentarlo. A ver, sí. Es que, bueno, estuve ahí por medio de mi madre, que como todas las madres o todas siempre nos ven... Muy guapos. Muy guapos. Pero mi madre lo ha llevado un poquito más lejos y, bueno, aquí también he conocido a Nidia gracias a ella. Y aquí estoy, muy contento. Cada vez que voy aprendiendo más, más ganas tengo de seguir. ¿Te vas picando esto pica? Sí, sí, sí. Ya estoy picadito. Ahora vamos a ver si damos buen tiro de cámara y todo eso, ¿no? Porque eso también es una parte importante de ser modelo. Ahora nos vamos a ver detrás de la cámara en televisión. También, también. ¿Quién sabe? A lo mejor acabamos ahí, ¿no? ¿Quién sabe? No lo sé. Bueno, tenemos también a Biseli. Quiero que nos cuentes tu experiencia de cómo se decide una persona a ser modelo como profesión, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir? Como decía mi compañera Bea, pues desde pequeño tenemos ese gusanito de querer ser, ¿no? Y a partir de que va pasando el tiempo nos vamos involucrando hasta un punto que ya estamos y lo queremos seguir y seguir. Pues mi experiencia personal, fui a una prueba de vestidos y participé en un desfile. Luego conocí a Nines, conocí a su agencia y aquí estoy, encantada y preparándome, conociendo muchas cosas y aprendiendo. Encantada la experiencia. Desde lejos, o desde fuera mejor dicho, se aprecia como un mundo muy complicado. Igual Bea como lo ha ido viendo y Nines tú que estás metida en el sector, es muy difícil haberse camino para ser modelo profesional. Imposible no es difícil, sí, obviamente. Es una carrera sin fondo y aquí vamos a apostar, pues, por, como decía en el anterior programa, por el talento de nuestros jóvenes, la belleza y los perfiles distintos y diversos. Qué duda cabe que cada uno, pues, tiene un potencial que en la escuela lo que tratamos es, pues, cuidarlo y que ellos saquen también lo mejor de ellos mismos. Quería decir, ya que siempre para mí falta gente, que gracias también al equipo de profesores que tenemos este curso, pues, está siendo muy interesante porque no es solamente, siempre digo, la belleza externa, sino también la interna. Y en este caso, pues, es la cuarta promoción. De todos tenemos muy buen recuerdo, pero vamos ampliando materias. Materias que con la experiencia vemos que son fundamentales, pero no solamente para el mundo de pasarela y publicidad. Hay perfiles, como decía, por estatura seguiremos presentando en la Fashion Week, en el casting, que vamos ahora en enero de nuevo, hay FEMA, porque yo sigo, que antes o después sigo el RQR, y nos llevaremos, nos llevaremos, pero ahí nos delimitan las medidas dichosas. Pero aquí, bueno, vendrán ahora otro, el resto del grupo que nos queda, de las anteriores promociones, y la oportunidad es para todos, porque el perfil puede ser para pasarela o para imagen publicitaria. En fin, ellos también aquí cada vez somos mucho más disciplinados en que sepan aprovechar, estrujar, como decimos, a los profesores, que de verdad, no quiero nombrar a ninguno, pero son todos espectaculares, que los estrujen y los saboreen, porque hay mucho que dar, hay mucho que dar. Y en esta andadura, pues todos vamos aprendiendo. Yo a medida, siempre lo digo, que vamos avanzando, veo que el horizonte cada vez es mayor. Entonces, bueno, pues impone, es un respeto que, por supuesto, tenemos ahí de cara a ellos con mucho cariño. El domingo pasado, el anterior, estuvimos en Alcázar, con Rosa Clara, Aire, una filial de Rosa Clara, y la verdad es que satisfecha, se va viendo el trabajo de cada una de ellas. Solamente me queda, pues, con la pincelada elegante, pero exigente y disciplinaria, que seguimos para adelante ya en los tres años que vamos a hacer y lo que nos queda por seguir descubriendo. Sí, digo a los jóvenes que de su mano está, nosotros lo podemos dar triturado, masticado, pero que de ellos, que sigan sacando lo mejor y con disciplina, mucho trabajo y austeridad, pues se puede conseguir muchas cosas. No hay nada imposible y la disposición, ante todo, de cada uno de ellos. Bea, decía que, ¿qué experiencia puedes ver de lo difícil o lo complicado que está este mundo visto desde fuera? No sé luego desde entonces si es así o no. Sí, es muy complicado abrirse paso porque hoy en día está, es en cada puerta, hay un cartel de alguna chica joven que ha hecho una foto con algún amigo, las redes sociales están llenas también de mucha competencia, si no te mueves en las redes sociales estás en este mundo muerto, la verdad. Y además el sector de Ciudad Real es difícil porque no tiene el concepto ya implantado, como puede ser Madrid o Barcelona, donde la moda se mueve día a día. Entonces es más complicado abrirse paso, pero para mí es mucho más satisfactorio cuando damos resultados y cuando nos dan la oportunidad y estamos a la altura, que si te vas a Madrid o a Barcelona y sí, tiene su sacrificio y obviamente tiene su recompensa, pero te sabe mucho mejor cuando lo luchas y lo luchas y al final lo consigues. Y es lo que estoy viendo en Nines, que no se agota y sigue luchando y a pesar de que no cierran puertas se abre una ventana y ahí estamos esperando. ¿Qué tal el desfile de Alcázar? ¿Cómo fue? Genial, estupendo, me lo pasé. Como una niña pequeña el día de Navidad, de verdad. Mucha profesionalidad. Sí, sí, sí. El primer desfile es el más nervioso de todos porque es el primer impacto, la primera vez que pisas esa pasarela en concreto, pero ya el resto de vestidos, sacamos tres en total, fueron progresivamente a más relajación y disfrutas mucho más. Y claro, si vas vestida de novia te sientes como una princesa realmente. O sea que para mí fue espectacular. Ese día no lo cambió por nada del mundo, de hecho yo quería seguir sacando vestidos. No había más ese día. No me dejaban más. Cuéntale la adrenalina. Es súper curioso que puedes estar muy tranquila, cinco minutos antes del desfile estás completamente relajada, no pasa nada, se van acercando tus compañeras a la salida, te vas acercando tú y estás muy tranquila y cuando queda una chica delante te pones histérica, histérica. Y por eso muchas veces salimos con la cara intentando relajar la cara porque es muy difícil que con los nervios sonreír porque puedes sonreír de más, queda feo, te puede temblar el labio, por ejemplo. Entonces siempre intentamos salir lo más neutras posibles. Pero sí, es curioso, todavía no lo domino y creo que nunca voy a acabar de dominar esos nervios. ¿Han tenido ese ver en el próximo desfile vestido de novio? Pues quién sabe. Pues claro que sí. Puede ser, puede ser. Porque todavía en tu caso no has hecho ningún desfile, para así decirlo. De momento no, de momento solo estoy aprendiendo. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ves esa experiencia? ¿En un futuro dices? Sí, en un futuro cercano porque no creo que esté tan lejos. Pues no lo sé, la verdad. Estoy impaciente. Sí, de verdad que estoy muy impaciente porque nunca lo he hecho. A ver, yo con mis compañeros las primeras veces, ya solo con mis compañeros me ponía nervioso, o sea, pues no me conocía de nada. Y aunque sea solo practicando y ya te pones nervioso, pues no me quiero ni imaginar con todo lleno de gente como tiene que ser. Pero vamos, impaciente estoy y deseando. Y seguro que la gente de tu alrededor también. Eso me lo imagino, que más de una persona de tu alrededor te ha dicho Quiero verte ya subido en una pasarela. Sí, más de uno, la verdad. Ya no sé si para ríos un poco de mí. No, no, no creo. No creo, no creo. Antonio, no tenemos aquí, tenemos buena pecha, tengo que decirlo. Te lo habrán dicho. Muchas gracias. Bueno, todo por aquí he sido. Y Selin, quiero decirnos que nos cuentes tu experiencia en Alcázar y también, Nines, ha hecho referencia a la formación que tenéis en la escuela, pero que nos cuentes un poco exactamente en qué consiste. Vale, pues empiezo por mi experiencia en Alcázar. Fue una experiencia maravillosa, increíble. Un día increíble, guau, unos vestidos súper bonitos. Luego el desfile, al principio un poco de nervios, como decía Bea, pero que al final se nos va pasando y al final lo que pasa es que no nos queremos bajar del desfile, que queremos seguir poniéndonos vestidos. Nos sentimos como princesa un día súper bonito, la verdad. Genial. Y en cuanto a la agencia y lo que nos enseñan, pues fíjate, nos enseña a saber estar, etiqueta y protocolo, a saber cómo estar en las redes, cómo movernos en las redes, porque hay diferentes formas de moverse en las redes, depende de lo que hagas, ¿no? Y pues nos enseñan a todas esas cosas y pues genial. Muy bien, Inés, antes de ver un vídeo de los chicos posando, quiero que nos invites al día 1 de diciembre a Alquimia, ¿no? Sí, en el restaurante Alquimia, con motivo de su primer aniversario, pues vamos a pasar un buen rato. Es una cena benéfica, un banco de alimentos. Y bueno, pues va a ser una noche estupenda, los diseños son muy bonitos, y los profesionales, pues ni te cuento. A mediodía he estado con Jana allí viendo el espacio para poner sus flores, con Nino he quedado ahora también, y el viernes terminamos ya de probar con Guillermo. Y Alfonso con la Escuela de Música Moderna, que antes lo había obviado. Una cosa que también quería comentar, y aquí sí lo rectifico, mira, el guiño a los profesores, caray, porque el éxito está en todos, el equipo y la gran familia que formamos en la escuela. Ana Belén es la que da protocolo y comportamiento social y redes sociales, María José de Pasarela, Tomás nos está faltando, pero bueno, por motivos de salud vendrá alguna masterclass, y Rocío con fotografía, y Pepe J. Galanes, que también colabora y está haciendo los BUC a nivel profesional. Todos ellos, pues nos sentimos familia, los cuidamos con mucho cariño, ellos son también un encanto, y cada día, cada clase, es una motivación para seguir adelante, luchar de verdad en este mundo, como decía Bea, aquí seguramente luego el éxito sea mayor, no cabe duda que a medida que si te das un batacazo tropiezas, pues es para coger más impulso. Y yo sé que vamos a seguir para adelante, estamos en ello, vamos a despedir el año con buen sabor de boca, el día 3 nos vamos a Mota del Cuervo, el fin de este curso también, haremos alguna cosita, pero la fiesta grande, anticipo que será para 1 de febrero, en el tercer aniversario nuestro. Bueno, Línia, para terminar, invitar al Black Friday, y allí tenemos el concurso, y lo de la ropa, como la que a mí me habéis dejado hoy. Que Sofía va vestida de la escuela, y el viernes, durante todo el día, pues apoyaremos esta nueva faceta, que para mí, bueno, pues todos los días son especiales, pero habrá algunos descuentos y asesoramiento de imagen, y quien pase por la escuela, pues sus sorpresillas no van a faltar, de acogida y, pues eso, de estar en casa. ¿La dirección? Avenida Tablas de Daimí, el 25, y nada, pues animaros, y luego, pues el día uno, quien quiera la cena en Alquimia, con disfrutar de un buen, una buena cena, cena con menú de agustación, música en directo, y por supuesto la buena vista y el desfile por nuestra parte. Pues, Biseli, Nínez, Antonio, Bea, vamos a veros en algunas imágenes, y vamos a dar ahora paso a la segunda tanda de modelos, que seguro que están deseando de verlos. Así que vamos a ver este vídeo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Pues después de esta música marchosa y estos chicos tan guapos, seguimos, como decía, me vuelvo a volver a acompañar, valga la redundancia, de otra tanda de modelos. Como digo, son muchos más, pero no cabíamos todos, y también un poco por disponibilidades horarias. Me encuentro ahora acompañada de Araceli, Yeldi, Mateo, Fernando. Gracias por estar aquí. Quiero que ahora me encontréis vosotros también vuestra experiencia. Ahora me empiezo por el sector masculino, que antes le hemos dado más cancha a las chicas. Bueno, Mateo, cuéntame un poco cómo ha cambiado, si ha cambiado en algo tu vida personal, a raíz de iniciar, por así decirlo, esta carrera. Personalmente ha cambiado en que somos mucho más correctos a hacer las cosas, nos tenemos que sentar correctamente, sabemos cómo estar en los sitios y todas esas cosas, cómo comer en una mesa, cómo hablar hacia el público, y todas esas cosas. Bueno, desde casa no se imaginan que para ser modelo se cuiden esos detalles, ¿no? Parece que ser modelo es solamente tener buena planta, estar delgado y sonreír, ¿no? Fernando, ¿tú cómo lo ves? Eso es decir que también esto de venir a la tele no estaba dentro de la escuela de modelos, ¿no? Esto es una experiencia nueva que también nos va a venir muy bien para el futuro. La verdad que sí, que esta experiencia de venir a la televisión nos va a venir bien para cuando tengamos que hacer alguna entrevista o algo, estar un poco más sueltos frente a la cámara que impone un montón. En tu caso, ¿de alguna vez sí que te habías planteado con tiempo el hecho de poder ser modelo, ¿no? Sí, me lo había planteado, pero nunca me había atrevido a dar el paso. Y ahora, ¿cómo lo ves? ¿Qué proyección preves? De momento voy viendo bien y me va gustando lo que voy haciendo y creo que se van abriendo bastantes puertas. Ya alguna que otra ha llamado a tu puerta, ¿no? Sí. Esperemos que haya suerte. Gracias. Bueno, ahora las chicas. Bueno, Yeli, cuéntame, en tu caso, ¿cómo decidiste dar este paso? ¿Te habían animado? ¿Es solo cosa tuya? En general, sí, me han animado un poco mi familia. Siempre ha estado ahí apoyándome para que tome esta decisión, ya que yo nunca me había planteado tomar esta decisión, pero ellos dijeron que sí, que tenía la forma, el físico y así. Y dije, pues, vamos allá y lo hice y ya está. ¿Y cómo lo estás viendo? Me gusta mucho, tanto que he aprendido para mí en mi forma personal, tanto en la compostura, y he aprendido mucho y he hecho muchos compañeros y me gusta mucho. Lo de que os gusta mucho eso se nota en la cara. Nadie puede decir que es mentira. Yeli, cuéntame. Pues nada, yo lo mismo que ha dicho Yeli, que estoy contenta ahora haciendo este curso y también, como ha dicho Fernando, que yo siempre lo había soñado, pero nunca me atreví a dar el paso y ya, pues, este año, por unas circunstancias, me atreví y ya está, y estoy contenta. ¿Qué es lo que más os está gustando de esta formación? Pues a mí, por ejemplo, pasarela. Los momentos en los que hacemos pasarela, que ensayamos cómo andar correctamente, cómo movernos. ¿Qué difícil? A veces se hace difícil y otras no. ¿Qué es lo mejor y lo menos mejor, por así decirlo? Lo mejor. Pues es que, no sé, a ver, lo mejor es todo, porque es una carrera que nos gusta, entonces... Lo mejor es que os dé la oportunidad de mostrar ese talento, ¿no? Yeli, ya vamos acabando. Sí, a mí me gusta en general todo. A veces es un poco complicado, porque te dicen, sí, esto, y tú ya estás acostumbrada a hacerlo de una forma y ya... Y tal como vicios de la forma de andar, a lo mejor, ¿no? Claro, ¿sabes? Cuando vas así caminando mal y esas cosas y ya sabes cómo es correctamente, te cuesta un poco, pero luego ya te acostumbras y sabes todo muy bien. A mí me gusta, en general. ¿Puedo decir que es una experiencia que recomendamos? Sí, es muy recomendable, porque lo pasas muy bien con tus compañeros y os apoyáis unos a otros mutuamente para poder conseguir llegar a tus sueños, que en este caso es ir a una pasarela tipo Madrid. Y todo eso es que no sé qué... Es un poco todo, ¿no? Un poco, digamos, pregunta un poco complicada.